Danonino, marca líder en el segmento infantil desde hace más de 30 años, acompaña y apoya a las mamás mexicanas en la aventura de ver crecer a sus hijos. Ahora, busca establecer la misión global de alimentar la autonomía de los niños a través de su campaña Dí que sí, fomentando la confianza de las mamás para decir que sí a las pequeñas aventuras de sus hijos y de esta manera desarrollar su identidad. La toma de conciencia, aportarles a las mamás información que ya han entendido y además de primera mano, de primera mano de mamás que son famosas y nos ha formado un verdadero ejército que puede hacer una gran diferencia en la vida de estos mamás. De compartirnos una herramienta para apoyar la crianza de los hijos, que es un reto hermoso, pero es también muy complicado. Y el Dí que sí no significa que todo es sí. No se va a trepar aquí a la mesa, porque también lo tengo que educar y también tengo que decir qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, ¿entiendes? Entonces, oye, está increíble jugar y trepar, pero afuera en jardín está el árbol y está padrísimo. Y ahí nos trepamos en las mesas, nos colemos, nos sentamos y nos cubriamos. Y la verdad es que ya hay también productos que también te pueden tranquilizar un poco. En la rovina, por ejemplo, siempre está en mi casa. Yo también, a mí también me gusta. Y bueno, por muchas gracias que tienen cara de su vitamina B, ya sabes que tienen poca azúcar. La frase fundamental, lo que marca su desarrollo es yo puedo solo. ¡Gracias!